Acesos los diores ¡Ahora es el turno de los perreros perros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, turmiente! Tengo un aldeano que costaba ya desmanchado Ustedes tendrán que apagarse el recorrido En manos de un minuto En el que me haré esa llave ¡Eso tendrán que ir a ser aldeano! ¡Eso tendrán que ir a ser aldeano! Y luego intentar salvarlo ¡No lo salvan! ¡Lo cumplen con el rato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tienen solamente un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Están listos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!